El día de hoy vamos a hacer la comparación entre un casco barato y un casco caro Vamos a ver cual nos conviene y lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a comprar a Una tienda por departamento Tenemos un sinfín de colores de cascos, en este caso por ejemplo el casco blanco nos representa O es utilizado por la supervisión, jefes de obras, arquitectos o ingenieros civiles Tenemos el casco de color anaranjado que es utilizado por ejemplo por equipos de carreteras También nuevos trabajadores o ayudantes Tenemos los cascos de color rojo que son utilizados por brigadas de emergencia Y también por bomberos Tenemos los cascos de color amarillo que lo utilizan operadores de movimiento de tierra Como también los albañiles Y tenemos los cascos de color azul que son utilizados por técnicos o por electricistas Bueno amigos nos vamos a llevar el casco de 4 soles 10 Y también el casco de 39 soles para las respectivas pruebas Bueno aquí tenemos los cascos que hemos comprado Tanto el casco barato como el casco caro Lo primero que vamos a hablar es acerca de las partes de un casco Tenemos primero el casquete que se encuentra en la parte superior También tenemos estas líneas que se llaman nervaduras Que su función es más que todo al momento que comienza a llover Desvíen la trayectoria de la lluvia En la parte frontal tenemos lo que es la visera En la parte de atrás tenemos lo que se llama el ala Y por dentro tenemos el arnés También tenemos acá la cinta o en este caso una cinta de sudor Y acá tenemos el regulador que nos sirve más que todo que al momento de colocarnos un casco Regulemos ya que cada uno tiene un diferente tipo o tamaño de cabeza Adicional también podemos comprar lo que es el barriquejo Que nos sirve de mayor sujeción con el casco Cuando nosotros estemos en pisos mucho más altos Existen dos tipos de cascos El casco tipo 1 y el casco tipo 2 En esta oportunidad nosotros hemos comprado el casco tipo 1 Que nos quiere decir que puede resistir o soportar golpes en la parte superior Y no nos va a resistir golpes en la parte lateral o de los costados También nos dicen que es de clase tipo E Y eso quiere decir que son dieléctricos para ambos Y su función al ser dieléctricos es que pueden soportar cargas hasta 20.000 voltios Ahora vamos a ponernos a prueba Vamos a lanzar dos ladrillos a estos dos cascos Y vamos a ver si estos resisten Lo primero que vamos a realizar es colocar los dos cascos El casco 1 y el casco 2 Vamos a comenzar con la prueba Aquí tenemos ambos ladrillos De los cuales ya vamos a comenzar con el experimento La altura aproximada es de 2 metros 50 Los cascos que se van o se van a realizar están acá Así que vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar con la prueba Ahora vamos a comenzar con el segundo casco Bueno, les recomendaría que al momento de nosotros Al momento de comprar cualquier elemento del EPP En este caso nosotros hemos comparado los cascos Por ejemplo, en este caso tenemos el casco más barato Y el casco más caro El casco más barato no ha cumplido su función De lo cual prácticamente está totalmente destrozado Por no decirlo A comparación del casco un poco más caro Cumplió la función El cual era soportar o absorber el impacto del golpe Entonces en este caso al momento de nosotros comprar cualquier elemento No les recomendaría que siempre veamos O optemos en este caso por cosas de calidad Espero que les aprendan algo nuevo Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima